Y nos vamos directamente con Charly's anecdotario. Desde cuando las novias se visten de blanco, ¿sabías amiga? Esa y más cuestiones nos va a responder Charly. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carla, Sonia. ¿Cómo estás Charly? ¿Te fijaste que Víctor nos dijo al final que para ti una corona de lápiz lazuli y a mí una de granate? Gracias Víctor por el regalo que nos pasara. Ok, sí, lo acepto Víctor. Sí, gracias. En nombre del reino te damos las gracias. Y vamos, pues, de coronas, pues las novias de blanco no todas son coronadas. Ha cambiado mucho la moda, pero hay una cosa que actualmente está instituida como el color blanco. ¿Y por qué vamos a hablar ahora de la boda? Porque sabemos por las cuestiones de calendarios que los meses donde más bodas hay son octubre y mayo. Y mayo, claro. Se buñó en abril y en marzo también. Y mayo, el mes de la virgen. Por eso ahorita están apenas a tiempo para los últimos preparativos. Aparte de la fecha. Y es importante para saber exactamente. Y hay tantos mitos y leyendas alrededor de cada una de las tradiciones que sobre todo la iglesia tiene. Para empezar, el color blanco. Ajá. Esto es tan reciente en la historia de la humanidad porque es apenas del siglo XIX. Antes, las mujeres se casaban con cualquier color, excepto el negro, porque era el color de luto. En algunas ocasiones también le tenían reserva al color rojo. Sin embargo, en las crónicas se dice que Lucrecia Borgia, cuando se casó la primera vez, porque se casó tres, la casaron más bien porque ella fue una moneda de cambio de todos los negocios políticos de su padre. El Papa Alejandro VI, que era valenciano, español, Rodrigo Borja. Y ella, en honor a sus orígenes españoles, se vistió de rojo. Era una mujer bellísima. Imaginemos aquella rubia vestida de rojo, de terciopelo, con dorados y todo lleno de perlas, etc. Ahora, en la India también, en la actualidad se casan de color rojo, porque significa la prosperidad. Pero acuérdate que ellos tienen otra tradición que no es cristiana. Ah, por supuesto, diferente. Y los aries más bellos que hay en el mundo son los de color rojo y verde con dorado. Son los más finos, son extraordinarios. Pero volviendo a nuestro tema, cuando la reina Victoria, Mojigata, se casó, decidió que iba a ser plateado su ajuar. Pero al último momento decidió que fuera blanco, porque ella que insistía mucho en la virginidad, en la pureza, en las costumbres, ese tipo de cosas. Claro, que ella se casó con su primo. Y hay que recordar, Alberto de Saxo Coburgo, Alberto de Sajonia, que era también primo de Carlota, nuestra emperatriz, que a su vez era prima hermana de la reina Victoria. Pero realmente quien puso de moda el vestido blanco para ir a la iglesia fue la emperatriz Eugenia de Montijo, la emperatriz de Francia, casada con Napoleón III. Porque ella, aunque venía de una familia aristocrática sevillana, de gran abolengo, grandes de España, pues eran como pobretones, ¿verdad? La mamá, que tenía dos hijas, le urgía salir de la mercancía. Entonces las llevaba a las fiestas y en una fiesta que se dio, cuando él todavía era jefe de Estado de la Segunda República, pues aquí él se enamoró de la española, que no era extraordinariamente bella, pero era muy, muy atractiva. Era muy simpática Eugenia de Montijo. Y empezaron los rumores que como era una aristócrata venida a menos, pues seguramente era su amante. Ah, mira, desde entonces. Y parece ser que Napoleón verdaderamente estaba que ardía de pasión por Eugenia de Montijo. Que entre otras cosas, la hija de la duquesa de Alba se llama Eugenia, en memoria de ella, puesto que la hermana de ellas se casó con el duque de Alba, uno de los antecedentes. De ahí vienen todas esas relaciones. Entonces para acallar las murmuraciones, Eugenia de Montijo dijo, yo no aflojo nada hasta que no haya boda. Y para que se les quiten a esta bola de chismosos, de que yo llegué mancillada, llego inmaculada al matrimonio y por eso me visto de blanco. De blanco. Y desde entonces ella fue París, sigue siendo la gran capital de la moda. Hay que recordar que el primer gran diseñador de modas que existe en el mundo, Charles Ward, se estableció en París y fue el diseñador oficial de la emperatriz Eugenia. Y ahí nos viene todo. Pero hay detalles, por ejemplo, como el velo, que aunque son diferentes culturas y todo, se siguen retomando. O sea, esto viene, por ejemplo, igual también de las bodas islámicas, que era porque no las conocían y por eso estaban veladas, digamos, todo el tiempo. No, 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 en realidad el matrimonio por amor es una cosa muy moderna, muy reciente. Antes era... Antes sí, eran negociaciones. En cuanto al anillo de compromiso, aunque desde Roma existía la tradición de que cuando tú ya tenías planes de boda, entregabas un anillo de hierro y luego en el momento de los esponsales lo cambiabas por uno de oro, el de brillante, como se acostumbra ahora, fue una costumbre que la tradición acredita al emperador Maximiliano de Austria. El suegro de Juana la Loca, padre de Felipe el Hermoso, él era un pobretón también y la novia era María de Borgoña, que era la más rica heredera de Europa en ese momento, del gran ducado de Borgoña. Ella se empecinó en casarse con él, entonces él, en representación de la firmeza de su amor, de su compromiso, le regaló un anillo con una de las piedras, la piedra más dura y más resistente que existe, la más brillante y la más pura. Ay, te lo agradecemos tanto. Eso es muy bonito, ¿no? La historia. El anillo de matrimonio se pone en este dedo porque desde los egipcios existe la tradición de que hay una vena que conecta directamente al corazón. Y esa es una cuestión del corazón. Ahora en cuanto a la tradición de algo nuevo, algo viejo, algo prestado, algo azul. Algo viejo porque es el afianzamiento con tu pasado. Tú no puedes, tienes una familia y tienes un estirpe. Pero no te puedes zafar de tu pasado. No, es más, tienes que ir con tu pasado que te respalda. Pero no puedes, es tu esencia. Eso es, exacto. Algo nuevo porque es el matrimonio, la felicidad. Algo prestado porque existía la creencia de que si una persona era feliz y te prestaba algo, la felicidad como por osmosis se te transmitía. Entonces cuidado a quien le pides algo prestado. Tienes que ser una persona que sea feliz. No, quieres puras buenas vibras. Y algo azul porque el azul es el color de la fidelidad. Y casi siempre la liga que se ponen las mujeres es de color azul. En cuanto al matrimonio como un sacramento, aunque se habla desde los primeros tiempos del cristianismo, Pablo insiste mucho, pero es más que nada la idea de que, para evitar la concupiscencia, como se decía, ¿no? En realidad como un sacramento ya instituido en el derecho canónico es en el siglo XII. También es bastante reciente. Y en el mundo prehispánico el matrimonio realmente entre las clases altas se autorizaba a la poligamia. ¿Por qué? Porque un gobernante debería asegurar, entre otras cosas, la sucesión. Imaginemos cinco, seis, siete siglos atrás cuando el índice de mortalidad era muy alto. Deberías tener muchos chamacos porque si se te morían de los diez perritos que tenía, pues por lo menos que te caerían. Pero ahora hay sobrepoblación. Exactamente. Y las clases altas eran matrimonios arreglados. Solamente las clases más bajas podrían llegar a ser por amor. Sin embargo, si el augur decía que ese matrimonio no tenía futuro, no se realizaba. Y era el mago, el elector del tonal Pahuali el que decía el día, la hora, el momento y el lugar en que debería realizarse. ¿Y la persona también a la que debías elegir o no? No, pero si decían que no era... Era como un Víctor de antes. Era como una vejita cósmica. Ahora nos vamos al matrimonio cósmico de Víctor con las estrellas. ¡Vámonos! ¡Tarán, tarán!